¡Hola, buenas a todos! ¡Muy bienvenidos a todos y estamos aquí en Levilla Games! Minecraft CLP 3 Episodio... ¿Qué? ¿Cómo? Te ha saltado un CLP Te ha saltado dos años Yo te estoy... Yo siempre te voy metiendo en la mente el CLP 3, Ángel No sé qué capítulo es Ay, por cierto, ¿te acuerdas eso que me ha dado antes? No Eso de colorines ¿Qué es eso? Lluvia de fuego 2 ¡Anda! El aviador Sí, ahí, mira, Cel Allí, allí, allí ¿Tú crees? Si quieres simétrico Pues que no me has dado lo suficiente Si me consigues tres más, se pone No te has molestado en hacer los simétricos Que te consiga yo, perdona ¡Tu república, tus mierdas! Tu república, tus mierdas Tu república, tus mierdas Un viaje a... Es que me has desconcentrado, hijo de puta Ya me has liado A veces sí, a veces no Voy a por comida, de hecho No, a por comida y a por cohetes Ya, pero es que no tengo cohetes Ah, no Comida tengo Vale, pues dame cohetes Sí, sí, vale, vale Dame cohetes Ahí vamos, se queda pillado De bandera Ve a la bandera Uy, qué poco le queda esa bandera ahí Pues es más, en esta serie somos apolíticos No puedes traer esa bandera ahí Que es que, Ángel Yo sabes que hace poco Hace poco derroqué al rey Bueno, hace poco No, en realidad hace bastantes años Según la cronología de Levit Games Bueno, toma Pa' ti, pa' ti Y esto pa' ti Y esto pa' ti ¿Qué comida tengo por un tubo ahora? Bueno, pues guardamos los dos Vale, pues vamos a guardar comida Ese sonidito, ese No, Josema, Josema, Josema Toma, toma Usa tú esto, anda Ay, que no tengo No tengo eso para Para revivir Sí Ah, pues dámelo Es que tenía dos dos Y me lo has destrozado Así que tengo ¿Cómo te quedas? Josema, que no me mates Josema, que no me mates Josema, que te haga un barraquil Pero fácil, eh Que no me mates Para Nos vamos ya Tienes el mapa Elige Josema, que no lo hagas Creo que es por allá No, 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 no Josema, Josema Te digo por dónde es Que ya estuvimos un episodio entero Yendo en la dirección incorrecta Creo que... Ah, hacia allá No, hacia esta diagonal Hacia esta Ah, o sea, recto No, en esta diagonal Vale Seguidme Si tú te vas en otra dirección Es tu problema Yo llevo el mapa Te vas a perder tú Yo sigo recto, eh, Ángel Sí, no, no Es recto, es recto Mira La granja de hierro Qué chula Cuánto te costó, eh Bueno, perdón Cuánto nos costó No, 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 no Lo que has dicho la primera vez Ha valido Es verdad Es así, mola Porque estamos volando Y estamos juntitos Amigos para siempre Do you want me Be my friend No, ni, no Mira, mira, mira Mira qué bonito Mira qué bonito esto Por la colina Y lo bien que nos lo vamos a pasar Cuando llegamos juntos Los tres ahí En la camita Juntitos No podemos pagar calefacción Y tendremos que calentarnos Mutuamente Venga, vamos a empezar Con los temas Con la charla de hoy ¿No habéis visto Lo del 30% Del sueldo del alquiler? Sí, sí que lo he visto Vi el otro día La imagen Del que subió El chaval Mira, mira Qué guapo el cañón Mira, mira Que el sueldo mínimo O si no sabíais Ha subido A 950 euros Hombre, que si no lo sabía No, pero me interesan Todas esas cosas Para cuando trabaje Aún así No sigo que seguiré Cobrando los videos Porque me ha pasado a mí O sea Me han subido A la base Y me han subido Los extras Y sigo cobrando Lo mismo Tú cobradas mil y pico Eh, eh, eh No, no No menciones Que luego Que luego Si los videos Se hacen famosos No, pero Eh, pero también Lo que pasa Es que Lo que no han hecho Es bajar ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, esto Oh, qué guapo ¿Qué es todo esto? Una dungeon Pero este es ¡Oh! Un cofre Manzana dorada encantada Toma ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Le ha tocado una manzana encantada Pero se ha ido Sí, sí, sí Se ha ido volviendo O sea, es un normal Hombre, pero no No te la vamos a quitar No, no Que estoy buscando más, coño No me acordaba Que eran subterráneas Eh, pues esta parte Esta parte mola Porque esta arcilla Terracota Se puede usar un montón Ay, qué cosa más chula No me voy a meter más Que si no me pierdo Arrasamos un poco Cel, ¿tienes comida? Sí ¿Cuánta? Mucha ¿Cuántas muchas? Sí, pero es que Si no te la cocina él Se pone nervioso Eh, que hay un spawner Yo tengo un pico Toque de seda Toque de seda Que me lo llevo Ah, pues no se puede Chicos Anda Aquí, aquí Aquí, aquí Te da vueltas Anda Oh, sí, es verdad Muy despacio Como yo Ah, ah Que vienen Como Ahora estás en el bloque Chicos Ay, en este server No se nos quedó Ningún bloque Flotante En el otro Sí, pero todavía Como 12 Creo que es recto ¿Verdad? Es en esa dirección Sí En esta, ¿no? En esta, exacto Marchemos, pues Aventura Una aventura Espacial ¿Vosotros qué opináis Del cambio climático? Que vamos a morir Todos No es mentira, eh No es mentira El que vamos a morir Todos Oh, se va haciendo Más grande el punto Cada vez la tengo Más grande Chicos Chicos Oh, fuck Mierda Mierda Tenemos un problema Chicos Estoy en mitad Del mar No veo tierra A la de No, yo también Yo también estoy En mitad del mar Yo también Ah, eh Veo una pequeña islita ¿Qué cojones Me está disparando? Eh, vale, vale Te veo, te veo Te veo Ah ¿Qué has encontrado? Hijo de puta Mira aquí No Ah Chicos De esos de que pone Rasca y huele Ahí va Te acabo de perder Una isla Que no No Es que me he metido Bajo el agua A ver si Pillaba Va, pero hay un montón De drownets Pero nada A ver si pillas Cacho No De los dos Ay Pega un susto Venga Venga Vamos a ver si somos capaces De hacer esto O sea, yo estoy yendo A la cima Ahí Vamos a ver si somos capaces De hacer esto Si somos capaces De hacer esto Yo 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 Josema ¿Has pasado por un continente De hielo? No Una pregunta ¿Por qué tiene Josema El mapa? Porque estoy grabando Joder Hijo de puta Mira El oso panda Oso panda Oso polar Chicos Que estoy en tierra Ya podéis hacer tepe Tu papá Oso Que no me dispares Mierda Que te cojo Te reviento Ven aquí No tenemos suerte Y no nos gusta nadie Toma Lo ha soltado Chivatos de mierda No hubieras No hubieras dicho nada ¿Verdad? No hubieras celebrado Tanta Mierda Iba a decir Podemos dormir Pero es que si dormimos Por aquí Oh cae por aquí No bajéis No podemos dormir Simplemente porque No hemos No hemos Traído camas Es Hace ya ¿Verdad? ¿Me lo preguntas De verdad? No 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 Vosotros confiáis en mí Toma medio segundo Pero medio segundo ¿Eh? Devuélvemelo Medio segundo Hijo de puta Esos trampas Cabrones ¿Qué pasa? Que no confi... Que no confi... Hijo de puta ¿Tú crees Que sos bonito? O sea Es que La madre que te parió Pero dame uno Venga Venga A la A la que se van Eh Eh Fel Fel Ya que puedes 64 ¿Te acuerdas lo bien Que nos lo pasábamos Cada... Pero si te he dado 28 está Tengo yo más ¿Te acuerdas lo bien Que nos lo pasábamos Cada vez que Cada dos minutos Se desaparecen Los objetos del suelo Hostia puta Que... Que suplicio Vale A ver un momento Espérate Vaya Déjame un momento Mirar una cosa Yo creo que es por aquí No Calla 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 Que no sabes Anda mira ¡Ay! Norte A ver Norte Oeste Un momento Qué susto me ha dado un cable Coño Es que Es que se ha movido Y por un momento he dicho Coño Serciente A ver Un momento El oeste A ver El norte Es menos Menos Z Menos X Entonces es Hacia aquí ¿Me seguís? Sí 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 Me cuida Estoy Segurísimo Yo me parece Que no Es recto ¿No? Que miro las coordenadas Es en diagonal Que llegue el más rápido El último en llegar Se come la galleta ¿Tú te has leído El cómic Que me regalaste José Malde Que lo sé Eh No ¿Te lo has leído? Me lo regalaste Sin saber No O sea No me lo he leído Pero sí que sabe Que era un cómic Que a lo mejor Te iba a gustar Y digo Pues ya está Es muy bruto ¿Puedo decir una cosa Para que me riñes? O sea Es que quiero que me riñas Se la pone dura Que le riñas A ver A ver A ver A ver Quiero que me digas Muchas cosas En plan Que me sienta muy mal Y que me entren ganas De hacerlo ¿El qué? ¿Hacer el qué? ¿Un templo? Ven para acá Ven para acá No es un templo Es un cacho de piedra De mierda Ahí voy Chicos Chicos Ya está No No Vale Sí Cada uno en una piedra Ahora podemos empezar a hablar Escúchame los dos aquí Escúchame los dos aquí un momento Mientras los vamos matando Voy regañando Oh Bueno pues Pues gracias ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Por qué? Es que No hace gracia Ese chiste hace gracia Al principio Es que Es que No me hace ni puta gracia Caso sin querer No, no ha sido sin querer Obviamente no ha sido sin querer No ha sido con la intención De voy a matarle Que me coman Ya perdió las botas Nadie tiene mis botas Eh No Hasta luego chicos Mis botas La vuelta dice Hasta luego Dice que hasta luego Que dice Me cae muy bien No pongas No pongas No pongas en mi boca Palabras que no han estado ahí No pongas en mi boca A ver Fel Miss Bor Es una saga Que los En los que Los tres primeros Son una absoluta maravilla Los tres segundos No A mi no me gustaron Mucho Y los que van a salir A partir de ahora Seguramente no me gusten Pero La saga Con la maravilla Y es Preciosísimo Preciosísimo Y tiene un montón de momentos De que te vuela la cabeza De leer y decir Dios Esta mierda Acaba de pasar Y es flipante De que va Miss Bor Tú calla Tú no te lo puedes leer Tú lo tienes prohibido No Es que he descubierto Que es mejor decirle Cuando ya Como no se deja recomendar Pues no se recomienda Lo tienes prohibido No te puedes leer Miss Bor No puedes disfrutar De mismo No te es prohibido ¿Por qué estás haciendo Una plataforma? Toma Porque no Porque es la La desventaja De comerse una Akuma No mi Akuma no mi Nakama Nakama Eso Compañero ¿Sí? Es que me dijo Marta Vamos a verlo juntos Y yo No lo vamos a No vamos a llegar En episodio 20 Pero bueno Venga Si Lo que tú quieras Y entonces Nos pusimos Bien hecho Nos pusimos en Nos pusimos en llamada Es por aquí Es por aquí Es por aquí Está por ahí Josema Él Coño Y lo estuvimos viendo Los que estás viendo Luego ya son Más adultos Sí 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 Si me estoy viendo Fairy Tail Sí En esto estoy Yo puesto también Fairy Tail Puta mierda Un poco lo mismo Que One Piece No creas que Ahora mismo No creas que Le veo mucho Bueno nos vamos Venga va Despegando La dirección es correcta ¿No? A ver Sí Es negativo Negativo Eh Un box de iluminación A ver Eso de ahí Es un agujero ¿Qué coño es esto? ¿Lol? ¿Qué coño? Ah ¿Te acuerdas Cuando estuvimos buscando Enderman? Que nos llegamos hasta aquí Josema Esa tortuga Probablemente La crió la guacha Bueno Pues la maté No le digas nada Que no le digas nada Bueno Seguimos ¿En serio? Llegamos hasta aquí Cuando Esto es el punto de spawn No No Ah pues ¿Cómo que no? El spawn no está En este punto Sí El spawn es por este bioma Josema Que no Que hemos viajado mucho Lo que me sorprende Es que estuviese aquí Lo de los Enderman No sé qué hace aquí Pero no, no No se le pasa Me parece que tenemos Que haber cogido más cohetes No, Josema Ya te digo yo que no Pero que Ángel Ángel Hemos hecho lo que yo creo que hemos hecho Ángel Llevamos 20 minutos dando una puta vuelta Es que he visto el cristal Ojalá si hubiese grabado mi cara cuando he dicho Uy, que cerca está esto Uy Y esta mesa crafteo Uy Y esta granja de aldeanos Vale, no No, pero ya sé por qué Pero escucha No, ya sé por qué Porque nada más empezar No hemos ido en la dirección correcta Nada más empezar Yo he dicho Negativo, negativo Y he mirado que se reba ¿Qué pasa? Que ya estábamos en negativo Entonces lo que hay que hacer Es que crezca Pero ahora sí Ya estamos Ya estoy seguro Ahora es por aquí ¿Por dónde es? Eh Ahora mismo Es Ah, o sea que vamos a En la dirección opuesta ¿Verdad? Eh Exacto Hemos ido en la dirección contraria La madre que te parió Y luego me decía Josima, ¿te acuerdas la última vez Que te equivocaste Y fuimos a la dirección corraria? ¿Eh? Ay, es que eres muy tonto, Josima ¿Por qué One Piece se llama Nakama? ¿Por qué no le llama compañero? ¡Puta, eso es normal! Es que no me puedo Es que no me se orienta Es que no es culpa mía Y luego el otro Josima, por favor ¿Me puedes dar el mapa? Que no nos fiamos de ti Y en plan Es que cabrón No se fían de mí Y luego Yo, o sea Al César lo que es del César Lo tengo que admitir He perdido cualquier credibilidad En lo que es la orientación De ahora Hasta que termine SMP4 Yo estoy siguiendo Al Panda De repente Desaparece Y el Panda Oh Una casita Ah, no Es un Es un Tú callas Que tú no sabes orientarte Es la casa de Yulen De Yulen Es la casa de Yulen Hijo de puta Pero eso es muy de 2019 Eso ya no Es verdad Ya lleva frío Un año Con lo que acabamos de decir Ángel Ninguno podría llegar a ser Presidente del gobierno No Yo ya puse un tweet Eh Hace Si Esto no lo hemos visto Venga va Pausa Pausa Vamos a ver aquí Que hay Bien Si Vamos a A ver Hay que A ver Si Si Yo voy a quitar Ir pillando La Eleno Eh No si Me comió toda la barrera Muy guarro Toma Rebarad de pan Rebarad de pan ¡Ah! Al propietario de un Al propietario de un Seapanda Por favor Se lo va a llevar la grúa ¿Puede ir a retirarle? En nuestra empresa hay uno que siempre aparca mal Y es el mismo coche Nunca No sé quién es Pero siempre lo dice el mismo coche Es un Es un Un Citroën algo Siempre dice Citroën de matrícula Taliz El número Es el mismo Dice Retírelo que está molestando No sé dónde aparca Pero siempre lo pone mal Bastante alucinante Mirad esta casa Por favor Admirad esta Admirad esta arquitectura Esta 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 casa ¿Ves por qué no podemos poner cosas bonitas, Josemá? Oye, que no solo he sido yo, ¿eh? Bueno ¿Pero dónde tenemos que seguir? Yo es que no sé Calla Cuando se me haga más gorda Es que estamos yendo bien Hay un Hay un payo ahí Que dice Que le caigo mal ¿Tiene navaja? ¿El volem? Sí Ay, necesitamos una mesa crafteo Toma, puta madre ¿Quién quiere pan? No le va a caer más mal No le va a caer Eh, podemos dormir Vamos a dormir Vamos a hacer de ocupas Ya verás tú Para luego volver a casa No No, no pasa nada ¿A dormir? Sí Tengo menos coordenadas Como hace unos dos veces 26 minutos, Ángel 26 minutos ¿Qué? ¿Qué? Mira Se está follando Cautus De prao Ángel Ángel, estás en casa Duerme, por favor Le iba a dar a él Toma, toma, toma Tengo un montón de cosas Que son tuyas Eh, pala Mechero Un momento Flechas Se le empieza a sacar bigons Una manzana Un pollo ¿Algo más? Ya verás que yo No te disparo nunca No, pero que ha sido sin querer Ángel, lo prometo Ángel, podemos hablarlo Ángel Que lo prometo Ángel, no te vaya Por favor ¿Sabes qué voy a hacer Para que no me mates más? Me voy a poner en la mano El único totem que nos queda Y si me matas Lo perdemos Pero que esta vez Ha sido sin querer Ángel, por favor Vamos a hablarlo No te vayas Venga, va Corazón Vente a dormir conmigo Vente, va Si así que hay cama Podemos dormir juntitos Cel, tú vete a toda la casa Hijo de puta Pero, pero Ángel Por favor Cel, déjale ahí Déjale solo Chicos Que hace frío Chicos Hace frío Hijo de puta Me ha quitado todas las cabas Espera 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 ¿Sabes qué puedes hacer? Suicidarte Y así Para tu casa Ah, vale ¿Eh? Hoy Si no tengo Ahora si las tengo yo Joder Parece un campamento Independencia sale mal Por vuestra culpa Hijos de puta No huyas Vámonos ¡Ay! Hijos de puta ¡Eh! Otro poblado Míralo Míralo ¡Qué guapo este! Míralo Qué bonito ¡Pero qué cosa más cuqui! Podemos usar la de Oye Me falta Me falta un hacha Alguna de vosotros Tiene un hacha Yo Si te la devuelvo O sea quizás No te preocupes Que eso es increíble Ángel Lo prometo Toma Más pan ¿Queréis pan? Alguien tiene mi pico Y mi espada Yo La espada creo que yo El pico creo que yo ¿Qué? ¿Qué? La pasión de Cristo Versión Minecraft Es que no te encuentro Las estoy buscando ¡Ay! Vale, vale, vale Toma 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 ¿Dónde estás? Y tu hacha Aquí Y tu espada Toma Toma Un pollo Tiene dos espadas Ah, sí Sí, mira Te llevan ortigas encima Están que están como En la mierda De esta gente Van a estar de caballero Tienen algo en la cama Pero llevan unas Llevan unas camisetas Que no te oigo yo Están rojillas Qué bonitas Son rojos Ah, ¿son rojos? No les hagáis nada Anda No son rojos Son hippies ¿No ves que van ahí Viviendo de la hierba Y lo que es de la Y con las ortigas en la cabeza Exacto Ahí está Además, los cultivos Mira Los cultivos son de agua salada ¿Son factibles? Sí, sí que Bueno A determinadas plantas Ah Me vas a decir Tú a mí Que hice el examen De cultivos de agua salada Ya estamos Es que En latino te lo dije Me dice el otro día Al final del sábado Sí que voy a poder ir Me han cambiado El examen de legumbres Al de salsas Y ese lo llevo bien Y ojo Nunca pensé Nunca pensé Que alguien me diría Me han cambiado El examen de legumbres Al de salsas Te ríes Pero yo Pero yo me puse Todo contento En clase No es una cosa Que tú oigas Todo lo rías No 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 Me han cambiado El examen de legumbres Al de salsas Y tú ahí Dices Bien Bueno, vámonos De aquí ¿Queréis trigo? ¿Por dónde Por dónde caes? Creo que es por aquí Recto No, no, no Deja hacer que lo diga O sea, si yo también Te lo puedo decir Pero como ya no Me acredita Ya sé por dónde ir Vale, sí, yo también Por aquí, aunque esta casa Está muy guapa Qué casa Busca los cohetes Vamos a dar una vuelta ¿Dónde está? Ahí ya te veo ¿Qué casa? ¿Esta? Está chula Mira, es lo que tiene En el coche O sea Efectivamente Piden de la Maribona Está aquí en la otra Ah La verdad es que sí que parece Un lugar Ha sido un poco apartadita Así que parece Que ahí regentan Mira, tortugas Aquí Aquí regentan Las tortugas Es que la La cosita está Para alimentarlas Se saca de él Bajo el mar Pero la hay que Pillar con tijeras ¿De aquel? No, no No se alimenta Con qué Se alimenta Con lechuga marina O algo así Que sí, que sí En este caso Vale ¿Nos sigues, Josema? Sí Sí 33 minutos Solo Jolín Me queda media hora Para ir a cagar ¿Puedo, Ángel? No Mira, otro pueblo ¡Esto es enorme! Yo paso No, ya Vamos a pasar O sea, eso Podemos Voy a darle un último vistazo Para ver lo bonito que es Y luego ¡Ay, Ángel! Tienen ¿Cómo se llama? Arcilla de esta Es recto, ¿no? No Ya No sé si se ha escuchado Pero Pero se me ha escapado uno Sí Bueno, la verdad es que ha sido bastante impresionante ¿A las 18? ¿Qué? A las 6 Ya Pensé que las 18 son las 6 C, ¿no te acuerdas de esas salas que tenías en el inventario de repuesto? ¿Es recto? ¿Es recto, no? Es recto Qué bonito, ¿eh? Los tres Surcando los cielos Joder ¿Estabas aquí diciendo algo? Mi mapa Algunos ha quedado mi mapa Eh Espera, espera, espera Yo tengo dos ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, que me atropella, hijoputa! Pórtate bien Eso no vale, hombre Vuelve a salir volando Vuelve a salir volando ¡Sos trampa! ¡Toma, toma, toma! ¡Te lo doy! ¡Te lo doy! Quedo, quedo, quedo Camina hacia atrás Camina hacia atrás ¿Por qué? Camina hacia atrás Camina hacia atrás Camina hacia atrás Más 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 Quieto ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! Me ha salido bien, eh Yo digo, ahora se girará Ya os dije que estaba lejos, eh En la casita esta Sí, sí, desde luego No, no, están muy lejos Aparecen muy lejos Aposta Por eso tenemos un capítulo entero Haciendo esto, ¿no? Es que los de Moyan dijeron La actualización De la exploración ¿Cómo podemos obligar A los jugadores A que exploren Más allá de su hogar? Pues ya está Ponemos una cosa En un sitio Absurdamente lejos Que para cuando lleguen No va a haber nada Porque en la casa No hay nada O sea La vamos a quemar ¿La vamos a quemar? Hay tótems Hay tótems Esmeraldas Y... Y nada La vamos a quemar A ver Podríamos hacer Podríamos hacer un portal Y llegar hasta casa Pero es que es un coñazo Total, ¿pa' qué? Si la mansión está bonita Pero no se puede vivir Madre mía El mar, ¿no? No es un poco enorme Vaya Es lo que tiene el mar Es lo que tiene el mar No te vas a prender nunca Que ese es el server antiguo Joder Me preguntan Que las letras De qué color ¿Qué letras? Las que te va a dar esta Las que te va a dar esta Las que te va a dar esta Las letras Nos da Creo que nos dará Bastante igual Rosa No, rosa no A ver Tienen que La camiseta El fondo Es azul Ya, pero Las letras negras Letras pero De alguna caligrafía Amarillo O sea La típica caligrafía De estas de Word ¿Sabéis lo que os digo? Gel En contra de tu pueblo Vamos a arrasarlo Y a dormir en él Hacerme teme por favor Porque estoy más perdido Que el hijo de puta El día del padre Eh, aquí hemos estado Pero 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 de qué va Que no Que no me puedo Mira, mira, mira Mira las tortugas Mira las tortugas Que no puedo Que le he pasado ¿Me estás viendo, Ángel? No ¿Dónde estás? Espera, voy ¿Que me quedo trabado? ¿Dónde estás? Ah, méteme Que no lo sé Que no me puedo mover ¿Tú me ves bien? Te veo Saltando ¡Hala! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué saltas como si estuvieses en la luna? ¿Sema? ¿Qué? Ayúdame, Ángel Esto Esto es un suplice Que saltas como si estuvieses en la luna Que me arrastra la lluvia Que me arrastra la lluvia ¿Cómo te va a dejar la lluvia? ¿Pero qué me estás contando? Que no me puedo Que no estoy haciendo nadie Que me está moviendo Que solo mueve la cámara Y se mueve el personaje ¿Qué? ¿Te puedes ir a dormir Dejarte mierdas? ¿Qué? Ángel A ver si te vas a ir volando A ver si te vas a ir Baja aquí Ay ¿Qué me ha quedado? Duerme ahí Duerme Duerme en la cama Ya Que me voy Que me voy ¿Cómo te vas a ir? Que Madre mía Luego ve el vídeo y verás He acabado en la casa De al lado Fel a dormir va Fel Dime Hola Mira ¿Por qué? ¿Pero por qué vuelas? Eh Buf Es que Es color azul Pero Está por decidir aún Porque hay una gente Que dice No es que Azul claro mejor Y el otro que dice No pero es que Azul oscuro Me está molado Que Que Estoy volviendo a entrar Ya estoy Ya estoy Está bien Se le ha bugueado Al yo hacerle TP Mientras volaba Se ha quedado así Ah Ah que guapo ¿Es que para ti? No entendía Tú ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo eso? Bueno vámonos Vea 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 Eh Le prendemos fuego al pueblo Cuenta la historia Que había un guerrero En una lejana tierra Una vez se fue Buscando aventuras Y lo que Pero coño No lo habéis dejado acabar Y lo que se encontró No lo esperaba Un pene ¿Has sido tú? ¿Ángel? No ¿Has sido tú Cel? Yo Yo No he sido yo Porque yo Lo hubiese puesto La puntuación Bien Seguramente Mira para reproducir tortugas Ángel ¿Cómo que para reproducir tortugas? Ah sí Toma 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 Bueno Llévate a tu ¿Dónde estáis? No nos hemos movido mucho tampoco Aquí con el creeper ¿Sigo Ángel o aquí sigo? Eh Pues ese es el problema Estoy viendo a Ángel ¿Es para allá Ángel? Es para allá Pero no sé dónde está el panda Sí Es de atrás Ah vale vale Y un día encontré un creeper En Minecraft Y un cubito Ese chaval ya es mayor ¿Eh? Pues hombre Le he convido al Rubius Si somos mayores nosotros ¿Qué opinas Josema? De Del episodio este de Goku no Hero El de hoy No sé si hoy ha habido El de Hacemos Entonces El de El Emilion El de la lucha No el de Emilion No el de la lucha Contra otro pueblo Me cago en la leche El de la lucha Contra el Overhaul Pues que Que es Que es movidito Y ya está No tiene mucho más O sea Ha habido Tú eres este Tú eres este Que cuando veían a All Might luchando Es que me ha puesto Es que All Might No es DQ Chicos Espera Está el server De Nello Si está el server Es que tendríamos que ir juntos Si no cargamos el triple de mapa Hasta mañana ¿Sabes dónde has ido? No ¿verdad? No Espera No le haces respawnear ¿Le haces respawnear? No Vale Espérate Entonces aún me puedo hacer TP Chicos Estoy en un pueblo Vale Respawnear Y hacer Hostia Si estáis aquí al lado Espera Toma 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 Cosita Ay Supongo que estos 28 diamantes Son tú Sí ¿Tú crees? Me dais una flecha Y es que os la he soltado Una, 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 una Que tengo infinidad Hijo de puta Cuando cargas una ballesta Ah no, no, no Dame flechas Dame flechas Dame flechas Me das flechas Que viene el amigo Espera Espera que te lo llevo Ay no, no, no No te lo llevo Cobardes Hijo A ver Menos 700 Menos 600 Vale, sí Estamos bien Mira Ángel Que se cae el suelo Aquí abajo Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí ¿Rebrado? No puedo volar Qué pena ¿Y este pene? ¿Qué? Hay un pene aquí A ver ¿Me podéis hacer? ¿Dónde? Esto Esta construcción Miradla desde un poco lejos Es un mega pene volador Sostenido sobre la nada ¿Dónde ves tú un pene? Puto enfermo de los cojones ¿Quieres un pene, Ángel? Es tuyo Desde hace bastantes años Bastantes Pues Bastantes ¿Consideramos bastante Más de cuatro años? Cuando te lo desgraciaron Pues eso Casi diez años ya ¿Perdona? No Ay, estamos cerca Oh, sí, 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 sí Ahora ya no Ya Ahora ya Para el Para el norte Vamos bien Vamos bien Vamos bien Fel no va bien Pero nosotros vamos bien Ah, verdad Ahora Tú y yo somos los puntitos pequeñitos ¿No? Pues supongo que sí O sea, los que están juntos A ver Sí, se puede comprar fácil Si te mueves de un lado para otro ¿Está el servidor en las últimas? No, no, no están las últimas Que estamos cargando Vamos a volver a juntarnos No puedo No Vale, chicos, chicos Yo puedo, yo puedo Yo puedo Espérate Espérate Esperad Casi, 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 casi Ya Haceros TP Espera, espera, espera Espera, espera No me das aún No me das aún No me das aún Ah, si no puedes Ah, estamos cerca Ay Ay Venga, no vamos Mmm Vea, chicos, seguimos Mmm Hijos de puta Que os habéis sido sin mí Que no sé por dónde es ¡Collo, que estaba comiendo! Pues estaba comiendo, estaba comiendo Pues come mientras vuelas Ya nos hemos vuelto a separar Vale, nada De reunión Nada, que no, que no Que no, que no Que te veo Que te veo puto sin normal Todos a la vez Que si no cargamos mucho mapa Venga Todos a la vez Eh, eh Yo primero Después Cel Después Josema Ese es el orden ¿Y si vas tú y luego yo y luego Cel? Silencio Y vamos a cantar una canción ¿Cuáles soques van al camp? La primera va en davant La segunda va a dar rere Y después va la tercera ¿Cuáles soques van al camp? La primera va en davant Habla español, hijo de puta Nunca os droguéis Nunca te ha encantado A Josema sí ¿A ti nunca te ha encantado esa canción? A mí no Pues a mí no me ha encantado esa canción A ti te la ha encantado Y te ha encantado Te la ha encantado Pero te has olvidado Habla con propiedad Pero te la ha encantado Pues no lo sé No hemos ido a las mismas clases Los mismos profesores Pero no van a... Josema, Josema Repite Poco a poco, ¿eh? Despacito Tú y yo Aunque en el momento Antiguo Tú eras un año mayor Y eras por tanto Lo más de lo más Ajá Tú y yo Hemos vivido la misma educación Con un año de diferencia En un año de diferencia No cambian cosas como Las canciones infantiles Que cantan a los niños Y más con esa canción La he escuchado yo Varios años seguidos Pues quizás esa canción Fue nueva de ese año Entonces a mí no me lo dieron ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que es más probable? A mí no me suena esa canción Que la educación cambiase De un... De un... De un año a otro Justo coincidiendo Con el momento En cual una canción nueva Se añade Al repertorio De profesoras de infantil En ese momento Ese año que Magisterio Lo enseñaron O que te hayas olvidado De una cosa que pasó Hace más De casi 20 años Que no te acuerdas Ni lo que hiciste En la anterior partida de rol Lo primero Pues entonces discutir contigo Es como discutir con mi hermano ¿Por qué? Cuando se hace el tonto Y cuando lo es de verdad Y con el segundo Y con el primero Es imposible tratar ¿Y tu hermano es igual? Sí Mi hermano El otro día Cuando me llegó El juego de mesa De Dark Souls Chicos me parece Que nos estamos desviando No, no Estamos yendo bien Te voy a decir Un poco más abajo ¡Ay! Que me oiga Me dijo ¿A qué hacen los dos? Ay No, es mío ¿Qué es? Cuando me llegó Me dijo Ay Pero Tú eres el que decías ¿Qué vas a ahorrar? ¿Cómo vas a ahorrar? Si te lo hagan Antonio A ver Yo gano 500 ¿Vale? Esos 500 Este juego ha valido 150 El resto ¿Vale? Lo sigo teniendo ¿Dónde? Lo veo Vamos para allá Yo no Lo sigo teniendo Ah, un templo Y está guardado Y él Pues no Yo ahorro más que tú No, Antonio Tú no generas ¿Qué haces? No, Antonio Tú no generas Dinero No, no ahorras más que yo Espera Vamos a Yo no entro Alguien tiene mis antorchas De alguna de las veces Que ha muerto Y él dice No, es que yo ahorro más que tú No, Antonio No funciona No sé más Que no funciona Salto y me grito a la gas bar Hijo de puta Hay algo interesante Bueno Manzanas de oro Más oro No, no Una armadura del caballo Dolada No 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 Ay Y aquí arriba Nunca me entiendes Nunca me entiendes Toma, Ángel Toma Tengo una cosa para ti Que es un regalo Para que se la pongas A tu puta Vámonos Cierto Cierto Que en Angeline Angelita Angelines Angelines No sabes cómo se llama Mi madre Angelines ¿No? Angelines Ángela María Ángeles Me he perdido Chicos Yo voy a ir al norte No has visto al pueblo Hay un pueblo Lo veis Vamos a dormir en el pueblo Un pueblo desierto Que hay por aquí Donde se está muriendo un aldeano No Lol No Me ha dado tiempo Qué rápido Escrito 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 Cuidado De él Tienes Follas Jajaja 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 Venga Venga Estoy durmiendo Chicos Va Va Pero Cel Te quieres acostar Ya Chicos Chicos 55 minutos Madre mía 56 Perdón Ay Voy a coger la cama Espera ¿Este es el norte? No, no, no Es para allá Es hacia una jungla ¿Eh? Una jungla No habíamos pisado una jungla Todavía No creo Sí, sí que la hemos pisado Pasa que no te acuerdas Ya estamos ahí Oh ¿Ya has hecho grandote? Vaya Es verdad Es un templo en la jungla Jajaja ¿Habrá que cambiar ahora de dirección? ¿Hay un templo en la jungla? Sí, se llama mansión de la jungla Sí, pues vamos Estamos de camino Ese es el Cel Ese es el La misión del episodio No, no, no La casa La mansión gigante Vale, vale, vale Pero se llama mansión de la jungla O algo así No Cabo La puta madre Aunque no es en esta jungla Parece que es en otra Pero sí, estamos ya Estamos ya No nos ha costado La pena ¿Quieres el punto que se está alejando tanto? No No Levis Qué grácil Y bello Es cuando baila Tu culo es tan bello La encontré Madre mía, qué buen lugar Qué buen lugar para dejar el episodio No, no Vamos a entrar En el siguiente episodio La entramos entera Y le pedimos Chicos, vení donde estoy yo El que está dando vueltas Se la metemos entera El que está dando vueltas Venid aquí Vamos a despedir el episodio ¿Dónde estáis? El que está dando vueltas Si vas al mapa El que está dando vueltas Los dos ya están dando vueltas Voy, voy Que voy a aterrizar Que voy a aterrizar Ya estoy Eso te iba a decir Que no me fío Es que Ángel No es una hora Estamos en 58 Pero Ángel Espérate un minuto y 30 segundos Tienes un minuto y 30 segundos Para contar un chiste Date prisa Vale Vale, 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 vale Pues estos son dos presos Vale No, pero hijos de puta Déjame acabar Estos son dos presos Vale Que están en ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cárcel esta Que está aquí en Valencia? Un minuto Pigasen Pues estos son dos presos Que están en Pigasen Y dice uno Madre mía, Juan Que por fin es viernes Pero que tonto eres, Juan De verdad, Manolo ¿Ya? ¿Qué? No lo entendí No, no, perdona Espera, ¿qué? ¿Dónde estaba el chiste? Madre mía, Juan Que por fin es viernes Pero que tonto eres, Manolo De verdad Estaban en Pigasen Pero Ángel Por favor Ángel, que me mata Ángel, que tengo 40 niveles Explica el chiste Pues son dos presos Que están en la cárcel ¿Cuánto tiempo te queda? 20 segundos Explícalo Vale Son dos presos ¿Vale? Que están encerrados Y uno le dice Por fin es viernes Juan Y dice Madre mía Que tonto eres, Manolo ¿Por qué? Porque piensa Que al ser viernes Eh Se puede ir ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! ¡Pero no terminará, ¿no? Ya está, ya está Bueno, como digo, como siempre ¡Chao! Por favor, no me matéis Uh-huh